Saludos compitas, seguimos aquí hablando de El Guadalajara, se han iniciado gestiones para traer a Marcel Ruiz en el siguiente torneo, vamos a hablar sobre eso y otras noticias más alrededor de la chiva rayadas de El Guadalajara. Gracias por seguir por aquí compitas, gracias por su like, comentar, suscribirse y les dejo el grupo de Whatsapp, ya tenemos canal de Whatsapp en el comentario fijo, pícale al link y te lleva directamente a que te unas al canal de Whatsapp. Pero bueno, vámonos compas, vámonos, vámonos a hablar sobre Marcel Ruiz, ya habíamos hablado hace algunas horas, pero vamos a hablar con algo más puntual, algo más apegado a la realidad de un rumor, un rumor. Bueno, Juan Manuel Figueroa, periodista que trabaja también en Mediotiempo.com, pues bueno, dice, Chivas va por Marcel Ruiz como refuerzo para la clausura 2024, ya arrancaron las primeras charlas informales, a la negociación todavía le falta, pero está con todo el interés tapatío, compas. Guadalajara interesado en Marcel Ruiz, ya se había platicado, pero no se había mencionado alguna o algún acercamiento como tal, que ojo, puntualiza, Juan Manuel, que es informal, mera palabra, obviamente tiene que llegar algo más formal, cuánto pretendería Toluca, Chivas ofrecer, algo ya, una oferta como tal, hablar con representante del jugador, el mismo jugador, por supuesto, porque a ver, Toluca y Chivas pueden llegar a un acuerdo, el representante, por lo que él quiera para su jugador, y que el jugador le dé el check en cuestión de dinero, que se llegue a un acuerdo también, por ejemplo, pero si el jugador dice, es que yo me quiero ir a Europa, no me quiero mover a otro equipo del fútbol mexicano, quiero irme al viejo continente, no se sabe, ¿no?, qué es lo que el jugador quiera, y si el jugador no quiere, no tiene ningún caso de que se gaste el dineral por un futbolista que no quiera venir. Ojo, no estoy diciendo que Marcel no quiera, estamos hablando de todo lo que falta para poder decir que Marcel Ruiz estará ya muy cerca o será refuerzo y demás, esto apenas es como el principio y un rumor hacia lo que venga, ¿no? Marcel, este futbolista ofensivo del cual el Guadalajara adolece, no tiene un futbolista como Marcel Ruiz, este futbolista que con un pase te ponga frente a la portería para anotar, un chico que pues tiene condiciones, ¿no?, desde Querétaro las mostró, tuvo un bajón en el conjunto de los Xolos, pero ya con Toluca agarró ese ritmo, ¿no? Le pasó lo mismo a Jordi Cortizo, solo que Marcel Ruiz es más joven. En el video anterior les preguntaba, ¿Cortizo o Marcel? Algo dividido, ¿eh? Creo que está más cargadito a que la gente prefiere Marcel, pero la gente tampoco no quita el dedo del renglón por Cortizo. El tema, realidad, es más viable que llegue Marcel Ruiz, porque con Toluca se puede negociar y el dinero llama más la atención por allá, y en Monterrey es muy difícil, es muy complicado que puedas traerte algo de Monterrey por billetazos. A Monterrey le vale, sabemos que el equipo más rico, o sea, es Rayados, Tigres y por ahí le sigue Lame, pero los dos regios, por cuestión dinero, es muy difícil que los puedas seducir, vaya, ¿no?, para un mercado de fichajes. A esto, pasamos un poquito, compitas, a platicar que ya está la preventa oficial para Chivabonados. El día, miércoles o jueves de la próxima semana, se jugará el Chivas contra Pumas en el Estadio Acron, y el fin de semana la vuelta Pumas contra Chivas en el Estadio de Seúl. Venta para Abonados, ya salió el día de hoy, hay queja de algunos que parece que el boleto más barato cuesta hasta 500 pesos, y por ahí después siguen 700, 900 y demás. Ojo, venta primero para Chivabonados, que el Chivabonado adquiera su boleto correspondiente a su asiento, y por ahí pueda adquirir otros más, ¿no? Bueno, ya empieza a haber quejas de que son muy caros los boletos, igual cuando salga una lista general de boletaje, la estaremos platicando, pero compas que tengan bono, Chivabono, ya pueden ir, perdón, adquiriendo su entrada, como mínimo, para el partido que viene miércoles o jueves. Todavía no está un horario y día oficial, pero se sabe que será miércoles o jueves el juego en el Estadio Acron, muy probablemente nueve de la noche, pero todo puede pasar, o sea, la televisora ahí mueve mucho los hilos de qué juego quieren pasar primero y cuál después, ¿no? Ahí está, anótenle, preventa, lista, para ahora platicar sobre Javier Hernández. Hay gente que todavía suspira por una hipotética llegada del Chicharito como agente libre al rebaño. No hay algo concreto o muy detallado de que ya venga Chicharito a Chivas o haya negociaciones y demás. Lo más concreto que se ha hablado de Chicharito es información de Fabricio Romano, que analiza México, analiza Estados Unidos, Arabia y Europa. O sea, lo de Chicharito es analizar ofertas y ver qué es lo que más le convenga. Pero Héctor Herrera comentó que por ahí anda seduciendo, ¿no?, de que se vaya al Houston Dynamo con él. Un equipo que tiene mucho mexicano alrededor, ¿no?, por la zona en la que está el Houston Dynamo. Y, pues, mucho mexicano, lo que es lo importante a veces en el negocio del fútbol en los Estados Unidos. Y Chicharito igual y no descartaría, ¿no?, seguiría con el mismo calendario, una presión deportiva mucho más baja, que lo deje con sus streams muy a gusto, con el tema de la Kings League, el calendario que luego no juegas varios meses. O sea, toda una serie de detalles que a Javier en estos momentos, para su vida personal, le beneficia, ¿no? Con lo cual, no hay nada concreto en estos momentos, pero si el Chicharito puede ir, como ya el Galaxy le dio la carta y le dijo, bye, gracias, él ya puede ver cualquier cosa y puede adelantar que, sí, ya tengo preacuerdo con tal, pero no ha dado pianada al Chicharito, así que, para los que tienen la velita de que pueda retirarse en Chivas, está encendida, para mi gusto, una vela o una lumbrecita muy baja, pero ahí está, ¿no? Y este video lo terminamos porque se sigue hablando, ¿no? Entras a las fanpage, entras a las páginas de deportes, que Oscar Wally estaría dejando al equipo para el siguiente torneo, por la falta de minutos, porque el técnico no contempla, porque el técnico no lo pidió, se hablan muchas cosas. Lo concreto es que todavía no hay nada, por Oscar Wally, de una hipotética salida. Ojo, no se descarta, están los porteros de la cantera, el profe muy probablemente continuará con Chivas, ¿no? Y Wally no tiene oportunidades. Lo más sano también puede ser que Chivas lo presten, ¿no? Creo que sí lo pueden acomodar en un equipo del fútbol mexicano y tenga minutos. Y demuestre que es mejor que portero de futbolito Jiménez, ¿no? Que a pesar de todo, pues ahí está, ¿no? Con la portería, el tala, el tala ya volvió. Pero pues veremos cuál será el futuro de Oscar Wally en lo que venga en este mercado invernal. O de plano Chivas no lo contempla traspasar ni por préstamo ni nada, ¿no? Cuídense mucho, compitas, ahí estamos pendientes, que estén bastante bien. Les mando el abrazo como siempre y ánimo.